Después del análisis operativo que se ha hecho, después de la visita que realizaron a Samaniego, el señor comandante del ejército y el general Vargas de la Policía Nacional de un análisis muy detallado de la situación en el departamento de Nariño y de este Consejo de Seguridad en el cual se escucharon las autoridades departamentales, municipales y las autoridades militares y de policía, así como representantes de la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría. Me permito compartir con ustedes algunas reflexiones, así como informaciones relacionadas con las decisiones que aquí se han tomado. En primer lugar, quiero hacer una reflexión de orden general, que tiene que ver con aspectos centrales de la política del gobierno del presidente Duque. Nariño está sufriendo el impacto atroz del narcotráfico. Ese impacto se incrementó desde cuando se tomaron decisiones políticas equivocadas. Colombia estaba en la vía de acabar con los cultivos ilícitos. Gracias a políticas eficaces, el número de hectáreas de cultivos ilícitos había disminuido de 160.000 a 46.000 hectáreas. Es decir, íbamos en la dirección correcta. Desgraciadamente, cuando esa era la tendencia buena para el país, se suspendió la aspersión. Se construyó un discurso justificativo a la siembra de cultivos ilícitos y se definieron beneficios que terminaron siendo beneficios perversos y que llevaron a que empezara a incrementarse otra vez el número de hectáreas de cultivos ilícitos. Por eso, este gobierno, desde sus primeros días, se dedicó a frenar el aumento exponencial de los cultivos ilícitos y una vez frenó el incremento exponencial de los cultivos ilícitos, continuó la tarea con el propósito de disminuir la sectaria de cultivos ilícitos. Eso se logró en los años 18 y 19, ya que en el último de los mencionados, el propio sistema de medición de Naciones Unidas indicó que se habían disminuido los cultivos ilícitos en un 9%. Vamos a seguir haciendo ese esfuerzo sin descanso y este año vamos a erradicar 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Para lograrlo vamos a acudir a todas las herramientas posibles. Vamos a seguir erradicando. Vamos a seguir con la sustitución de cultivos. Vamos a seguir con los programas de desarrollo alternativo. Y vamos a seguir cumpliendo con las determinaciones tomadas por la Corte Constitucional para efecto de asperjar de una manera segura que no afecte ni la salud ni el medio ambiente. En este sentido, yo quiero pedir el apoyo de los nariñenses y de los colombianos a esta política. Los colombianos necesitamos unidad para combatir el narcotráfico. Los colombianos tenemos que rechazar que se haga politiquería con la muerte. Invito, pues, a que se apoye a la fuerza pública y que se ponga fin a las acciones y campaña de deslegitimación que algunos sectores han puesto en marcha. Invito a que se apoyen todas las herramientas, todas las herramientas posibles, todas las herramientas legítimas para disminuir los cultivos ilícitos hasta que desaparezcan. Es muy importante decirle a los nariñenses y a los colombianos que este no es un debate sobre un herbicida. Este es un debate sobre el narcotráfico. Porque está perfectamente claro que el narcotráfico mata. El narcotráfico envenena las fuentes de agua. El narcotráfico deforesta. El narcotráfico destruye el medio ambiente. El narcotráfico lesiona la institucionalidad. El narcotráfico golpea la necesaria defensa de los derechos humanos. El narcotráfico estimula el consumo. El narcotráfico hace esclavos de dicho consumo a nuestros jóvenes. El narcotráfico es, pues, la fuente de todos los males que estamos padeciendo. Y esto se siente de manera muy clara en el departamento de Nariño. Por eso inicié esta primera reflexión señalando que íbamos en la dirección correcta. Nadie puede decir frente a esos hechos que la política había fracasado. No, señor, iba bien. Estábamos en 46 mil hectáreas cuando la política exitosa se cambió. Y ello condujo a que el gobierno del presidente Duque tuviera que enfrentar desde los primeros días de su administración el desafío de hacerle frente a 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos, frenando primero el crecimiento exponencial y avanzando en la disminución de las áreas cultivadas. Quiero hacer un llamado, un llamado a la unidad contra el narcotráfico y un rechazo a la politiquería con la muerte. Después de analizar las circunstancias a raíz de la visita que, como ya indiqué, hicieron los generales Vargas y Zapateiro a Samaniego, donde resulta evidente la acción del ELN y la acción de estructuras de narcotraficantes, los llamados los Lima y los llamados los Atún, quiero compartir las decisiones que se han tomado en este Consejo de Seguridad. En primer lugar, señor gobernador, se va a convocar la Comisión de Garantías de Seguridad. Usted puede contar con esa convocatoria. En segundo lugar, debo decirle al señor Secretario que transmitiré de manera inmediata el mensaje que usted desea que se transmita a la señora Ministra de Justicia para efecto de que se haga una reunión especial a fin de mirar todos los asuntos relacionados con el sistema carcelario en este departamento. De otro lado, quiero anunciar que se ofrece una recompensa de 200 millones de pesos para las personas que brinden información que conduzca a la captura de los responsables de este múltiple homicidio. Quiero anunciar también la creación de un grupo de tarea especial para adelantar las investigaciones y los actos urgentes liderados por la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la DIJIN, la CIJIN y el CTI. Quiero anunciar que la Policía Nacional crea un grupo de reacción especial de 30 unidades para fortalecer la seguridad del municipio, señor Alcalde y señor Personero. Igualmente, quiero anunciar que la Policía Nacional asigna 20 expertos investigadores y de inteligencia. Finalmente, quiero anunciar que se asigna un oficial del grupo antiterrorismo de la DIJIN para liderar las investigaciones. Asimismo, es importante anunciar que se crea el Centro de Fusión Operacional de Inteligencia para perseguir, continuar persiguiendo los grupos armados organizados. En lo que tiene que ver con el Ejército, quiero anunciar que se asigna una compañía de la FUDRA 4 integrada por 120 hombres para desplegar operaciones en la región. Igualmente, el batallón contra el narcotráfico se desplegará en el municipio de Samaniego y una compañía de fuerzas especiales se desplazará hasta el municipio de Llorente para el desarrollo de operaciones. En cuanto tiene que ver con la Armada Nacional, tengo que anunciar que se realizarán más operaciones fluviales para controlar el riopatía con elementos de combate fluvial y patrulleras fluviales. Se fortalecerán igualmente las actividades de inteligencia por parte del Ejército Nacional y la Policía Nacional en el lugar de los hechos para orientar las capacidades de investigación criminal. El Ejército Nacional, asimismo, trabajará en la reubicación de las tropas en jurisdicción del municipio de Samaniego. Naturalmente, esta reubicación se hará de manera articulada con la Alcaldía de ese municipio. Asimismo, en cuanto tiene que ver con la Fuerza Aérea Colombiana, se avanzará en la operación de aeronaves remotamente tripuladas en el departamento de Nariño con el objeto de fortalecer la capacidad de reconocimiento, vigilancia y recolección de inteligencia durante las 24 horas del día. De igual manera, quiero anunciarle, señor Alcalde y señor Personero, que se pondrá en marcha una mesa social e interinstitucional con la participación del Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal para tratar específicamente la situación y tomar medidas económicas y sociales adicionales con respecto al municipio de Samaniego. del Rey del Rey CC por Antarctica Films Argentina